... Alejandro Soto se libró de una condena carcelaria gracias a la controvertida ley Soto, impulsada por él mismo en el Parlamento. El tercer juzgado unipersonal del Cusco validó la prescripción del caso que lo acusaba de estafa y falsedad genérica. Soto, congresista de Alianza para el Progreso, se benefició de la ley al evitar una sentencia de 8 años y 8 meses de prisión por estos cargos. La juez Jenny Olivares ratificó la prescripción referida a acusaciones de estafa contra la firma de transporte Huayna Pichu. La resolución indica que las partes no objetaron el sobreseguimiento. En su defensa, Soto solicitó la confirmación del fallo que cerró el caso de estafa en la cual la Fiscalía lo acusaba de manipular a transportes Huayna Pichu donde había trabajado como asesor legal.